¿Qué es el mundo prehispánico? Del mundo prehispánico te diría, por ejemplo, que América ha aportado a la humanidad, la historia de la humanidad, y así lo tenemos que reconocer. Tenemos una responsabilidad como historiadores del arte de reconocer, de identificar aquellos momentos importantes que verdaderamente han marcado esta historia universal. Te diría, por ejemplo, el sistema de numeración que utilizaron los mayas, una numeración vigesimal. Te diría, por ejemplo, el calendario que había en América prehispánica. Era un calendario mucho más actualizado y fiel que el que se utilizaba en Europa en el momento del descubrimiento. Puedo decirte, además, un sentimiento que ha tenido el hombre latinoamericano, que se ha heredado hasta nuestros días, la solatría. No es solo la convivencia con el mundo que le rodea, es un compromiso, una complicidad, un amor hacia el mundo animal, hacia el mundo zoológico. Por eso yo le llamo la solatría del hombre latinoamericano. Un sentimiento elevado y diferente del colorido, del abigarramiento a la hora de la decoración. Y esto se ve heredando, se manifiesta posteriormente. Yo te diría que todas las culturas, cuando uno analiza las grandes culturas de la humanidad o todos los vestigios culturales de culturas del pasado y del presente, uno se percata de que todas tienen su encanto, de que todas tienen sus aportaciones, pero nosotros tenemos que identificar verdaderamente qué ha sido lo novedoso. Yo te puedo decir que el arte prehispánico, tal vez no tanto en el contenido, porque el contenido era esa cosmogonía, ese micromundo o el macromundo que le rodeaba, no solo en el tema, sino en esa armonía que tuvo ese hombre prehispánico de relacionar el mundo que le rodeaba en formas y colores, de llevarlo a formas y colores muy específicas. Y te diría además algo que marca determinados horizontes culturales como México, que es el concepto de la muerte. El concepto de la muerte del mundo de la cultura mexicana hoy, que es heredera y que está presente en la pintura de muchos artistas, a partir del culto a los muertos, las máscaras, los esqueletos, vienen del mundo prehispánico, porque ese mundo prehispánico veía la muerte, no con temor, sino como un momento más de la vida, era una parte de la vida. Y el mundo de ultratumba, ese mundo del más allá tan misterioso, siempre que ha llevado a pensar mucho qué hay más allá después de ese momento, no se veía hasta que llega, se impone la cultura cristiana, la cultura española con el cristianismo, no se había visto como una muerte que tenía que ver con recompensa, amonestación de tu forma de vida. Más bien estaba ligada a la forma de la muerte, es decir, de acuerdo a la muerte que tuviese el individuo, así se pensaba que podía ser su mundo de ultratumba, su otra vida, y no había una relación, como te comentaba, amonestación, recompensa, y ese es un concepto que luego aparece en la colonia. Entonces, estamos hablando de una riqueza, de una génesis en principios, en forma de vida, en percepción, que a veces de manera inconsciente, heredamos todos y los artistas también. En esta etapa colonial, podemos decir que con novedad y gracia, se genera un tipo de pintura, que podemos encontrarla en otros espacios, conozco que en España, en la zona de Asturias, algunas familias conservan algunos dibujos de niños muertos, pero no con la cantidad, la gracia, diríamos la gracia, esa muerte niña, esa muerte de infantes, representado porque no se representaban en todos los casos como niños muertos, en ocasiones se representaban como niños vivos, precisamente porque era el anhelo de conservar esa imagen viva en el recuerdo de los familiares. Pero para nosotros pudiera ser, para el que está más alejado del conocimiento del arte latinoamericano, pudiera ser algo hasta morboso. Sin embargo, es que hay una visión, una percepción diferente de la muerte, y eso viene desde una herencia prehispánica, viene del sentir que la muerte llegó, pero es una parte de la vida, y es la única manera que tienen de perpetuar estas imágenes. Que esté en la pintura, con varias creaciones, que se mantienen incluso en el siglo XX, porque te puedo poner como ejemplo, la pintura de niño muerto de Olga Costa, que fue una de las grandes artistas del grupo Los Contemporáneos, de la vanguardia mexicana, la pintura del niño Dimas Rosa, de Frida Kahlo, y otras muchas que tengo registradas del siglo XX, de los años 20, 30, 40, es decir, algo que viene desde el periodo colonial, ahí está presente una herencia cultural, ahí está presente un distingo, pero también ahí está presente un reconocimiento y un aporte al arte universal, lleno de novedad, cargado de novedad, y son algunos elementos que marcan este periodo colonial, pero cuando vamos a la república, te pudiera estar hablando, lo más cercano a Europa fue la academia, la academia de San Carlos de México, la primera fundada en todo el continente latinoamericano, desde 1781 funcionaba, pero oficialmente autorizada por el monarca Carlos III en 1785, y a pesar de que los primeros maestros, los primeros profesores, el claustro inicial fue español totalmente, si profundizáramos, pudiera yo decirte que encontramos novedad, incluso y aportes a la historia del arte dentro de esa academia, te voy a poner un solo ejemplo, Juan Cordero, considerado el pintor académico más brillante mexicano, más brillante formado en la academia, con una historia un poco negativa que no le acompañó, que no es el caso para esta intervención, pero por ejemplo, Juan Cordero pintó siete murales, entonces cuando hablamos de murales en el siglo XIX, estamos hablando de algo que no era ajeno para el contexto, por ejemplo, mexicano, porque están los murales prehispánicos, está un gusto por el colorido, por el abigarramiento, y un mural da esa posibilidad, y después vemos el muralismo del siglo XX, y bueno, es uno de los, diría yo, el primer movimiento verdaderamente latinoamericano, que impactó internacionalmente, que llamó la atención, que le dio nombre al arte latinoamericano, que hizo que Europa mirara hacia otro lugar, hacia otros referentes, fue el muralismo mexicano, el muralismo mexicano, que se da en los años 20 del siglo XX, que marcó todo el contexto latinoamericano e internacional, también mundial, que impactó también en Cuba, y este muralismo, sin embargo, bebió de los estilos europeos, bebió de el expresionismo, de el fobismo, es decir, con un estilo, o con estilos internacionales, con un lenguaje internacional, ya presente en Europa, pudo reinventar una obra totalmente nueva, y donde estuvo la esencia, en mirar hacia adentro, en buscar la propia sustancia, del ser mexicano, y eso fue lo que le dio, validez, autenticidad, a esa obra, nada, ningún movimiento, hasta ese momento, había tenido, una coherencia, una fuerza, y un impacto, como el muralismo mexicano, que está, dentro de la vanguardia, y del nacionalismo, pero te digo más, siempre pensamos, solamente, en el muralismo mexicano, como, o, eh, grupo de impacto, porque además, estuvo marcado, por la oficialidad, fue un arte, considerado oficial, apoyado, política, y socialmente, por las estructuras gubernamentales, del momento, pero paralelo, a ese muralismo mexicano, pocas personas conocen, que hubo otro grupo, que era el grupo, diríamos, marginado, que no tenía, espacios oficiales, para expresarse, que también, se consideraba, un movimiento, de vanguardia, auténtico, que defendía, lo propio, lo nacional, que quería, abrirse espacio, con una estética, totalmente, de vanguardia, pero que no, este, compartió, la idea, del mural, como espacio, para realizar, las obras, y fue el grupo, de los contemporáneos, donde estaban figuras, como Rufino Tamayo, quien no conoce, la obra de Rufino Tamayo, Rufino Tamayo, hoy por hoy, es el artista, mexicano, ya muerto, por supuesto, más cotizado, internacionalmente, sus obras, son las más cotizadas, estuvo Rufino Tamayo, estuvo Abraham Ángel Carvaldez, estuvo la propia Olga Costa, María Izquierdo, y una serie, Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, que también, hicieron época, y fue un grupo, que si bien, en ese momento, no tuvo un reconocimiento, internacional, sí, posteriormente, cuando, precisamente, fue perdiendo la fuerza, ese muralismo mexicano, que insisto, ese impacto, esa coherencia, ese sentido, de la identidad, se vio, por primera vez, a nivel internacional, con ese muralismo, y luego, eso abrió, diríamos, una brecha, por la que muchos artistas, por determinadas situaciones, por determinados contextos, culturales, internacionales, fue marcando pautas. Más del 50%, de las figuras, más importantes, de la extracción, internacional, son latinoamericanos, hubo en Latinoamérica, una fuerza, en la extracción, casi, no pensada, por lo que no son, los especialistas, y los estudiosos, Venezuela, Colombia, Brasil, fueron, el cono sur, en sentido general, fueron, este, espacios, que marcaron, y que le dieron significado, a la extracción, te voy a poner ejemplos, por ejemplo, Cruz 10, venezolano, Cruz 10, se le llama, el mago, de la extracción, con, y el mago del color, con, una, un estudio, del color, que lo ha llevado, desde el lienzo, hacia, su ubicación espacial, con intervenciones, internacionales, con una fama, rotunda, a nivel internacional, con obras, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, fundamentalmente, con un gran reconocimiento, pero está, eh, Soto, está Otero, también, está, Cosi, Seyula, es decir, hay una serie, de artistas, latinoamericanos, reconocidos, internacionalmente, que han hecho sus obras, en el extranjero, está Julio Lepar, argentino, mendocino, luego, pasó a la capital, y luego a Europa, con, todavía vivo, ya, longevo, pero, haciendo sus obras, con exposiciones internacionales, en los museos, más importantes, y, llevando, el, el sentir, latinoamericano, en el color, si tú ves la atracción, latinoamericana, ese, ese gusto, por el color, por la brillantez, por lo exuberante, por la luz, como la utiliza Lepar, eh, te percatas, que hay ahí una herencia, y que hay algo novedoso, que aportar, al arte internacional, pero, si nos vamos, a la nueva figuración, te voy a estar hablando, de Fernando Botero, el colombiano, con obras, con exposiciones, con un periplo internacional, eh, bueno, tal vez algunos digan, si se quedó viviendo en Europa, como algunos de los abstractos, bueno, si, pero no han dejado de ser latinoamericanos, y es, un aporte de Latinoamérica, bueno, también diríamos, y tendríamos la misma polémica, con Wilfredo Lange, pero, son artistas latinoamericanos, que llevaron su sentir, su forma de ser, su herencia, y pudieron establecerse, en un espacio, de mucha competencia, y de mucha creatividad, con obras, verdaderamente, que han marcado un hito, que no se pueden desconocer, te hablaba de Botero, con su, con su trabajo, del volumen, sus obras volumétricas, tanto, la de la pintura, como las esculturas, tienes esculturas, enclavadas, en toda Europa, en España, fundamentalmente, su pintura, son, reconocibles, y, como dice él, es que el volumen, rodea, es forma, es parte, del ser latinoamericano, ese volumen, ese trabajo, con las masas, esa ampliosidad, de las formas, y tenemos que, sentir, que somos diferentes, que somos, y, y verlo, con, con gusto, en todo, hasta en la vida, te mencionaba, Fernando Botero, pero, también, hay otros artistas, que están marcando, hasta nuestros días, en ese espacio, internacional, con un sentimiento, y, sobre todo, con una raigambre, de la que no han podido, desprenderse, te hablo, por ejemplo, de Naum Senil, el mexicano, que trabaja, este, el tema, homosexual, homoerótico, en la masculinidad, a partir de su propia experiencia, y, esto es también, eh, con la fuerza, que lo hace, con la transparencia, con la crudeza, también marca, un derrotero, pero tenemos, artistas como Lucía Maya, que trabaja, un tipo de surrealismo, con un colorido, este, con un preciosismo, con una elegancia, con una, una gama cromática, tan extraordinaria, que no es desconocida, en el, en los espacios internacionales, y bueno, eh, es lo que te puedo decir, que hay toda una herencia, que viene desde el color, viene desde la luz, viene desde un sentimiento, de, eh, el abigarramiento, de la ampulosidad, que, no es, no se generó, en el ser latinoamericano, ni en los artistas, contemporáneos, por generación espontánea, porque en el arte, nada se genera, por generación espontánea, sino, hay toda una herencia, que viene desde el mundo prehispánico, que pasa por la colonia, que sobrevive, a un proceso tan duro, como fue, la conquista cultural, de, eh, de los grupos, eh, que habían, en el que estaban, que poblaban el territorio, que hoy llamamos Latinoamérica, y que además, pudo, eh, atemperarse, a nuevo, a una nueva etapa, a una nueva época, y con, diríamos, eh, con una dinámica diferente, con una percepción diferente, con un contexto sociopolítico diferente, histórico también, de todas formas, se ha mantenido presente, y lo podemos recibir internacionalmente, eh, con orgullo, con, y, 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 y sobre todo, que ese otro mundo, nos reconoce, nos reconoce, y nos identifica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!